El viernes anterior, la Comisión de Vacunación autorizó la colocación de una cuarta dosis de la vacuna contra COVID-19 para las personas que tienen 18 años en adelante. Desde este lunes 4 de julio se comenzó a aplicar en todos los puestos que se habilitaron para esta semana en Pérez Celedón. Uno de ellos, el Polideportivo de San Isidro del General. Las personas interesadas solo tienen que cumplir un requisito. Ya todas las personas de 18 años en adelante pueden ir a aplicarse su cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 siempre y cuando hayan cumplido cuatro meses de la tercera dosis, que ya están cumplidos por supuesto con su tarjeta de vacunas y su identificación. Para esta semana hay 36 puestos habilitados en todo el cantón. Repasemos tres de ellos. El Polideportivo de lunes a jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En el EVAIS de Barú, miércoles y jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y en el EVAIS de Villaligia, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6.30 de la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para mejorar la cobertura y la accesibilidad por parte de las comunidades que son un poco más lejanas, esta semana tenemos una jornada de trabajo hacia las comunidades más lejanas del centro para poder darle la oportunidad. Los expertos recordaron la importancia de la vacuna, aunque aceptan que el número de personas bajó de forma significativa durante los últimos meses. Las personas mayores de 12 años en la categoría de inmunodeprimidos también tienen acceso abierto a la cuarta dosis de la vacuna contra COVID. COVID-19.